¡Hola, jóvenes! Bienvenidos a la Estantería 83. Mi nombre es Eduardo González. Yo, Piedina Pitarx. Y bienvenidos a esta nueva sección de la Crítica Express. En esta Crítica Express vamos a ir mucho más rápido y os vamos a decir con un mipple rojo lo que no nos ha gustado de un juego y con un mipple verde o naranja, mejor dicho, lo que nos ha gustado. Bueno, esta Crítica Express del Corazón de Glor, a mí lo que más me ha gustado ha sido el libro con seis capítulos nuevos que nos cuenta la historia de Glor y, como siempre, el Mice and Mystic de una manera excepcional y muy inmersiva. Eso ha sido lo que más me ha gustado. ¿Qué te ha gustado a ti? Igual. Me ha gustado la trama, la historia que cuenta, lo triste que ha llegado a ser la historia. Y yo creo que solamente me ha gustado eso, la historia. Bueno, pues pasamos ya a dar este mipple rojo o las cosas que menos nos han gustado de este Corazón de Glor. A mí lo que menos me ha gustado ha sido la repetición de mecánicas, que no aporta ninguna mecánica nueva. Y la repetición de enemigos que se hace bastante pesado, ¿no? Al final siguen siendo cucarachas y ratas. Y los componentes con la relación al precio son 32 euros, que me parece, aquí lo veis, no entra excesivamente mucha cosa. Así que me ha parecido un poco carito. Eso es lo que no me ha gustado del juego. Yo también estoy de acuerdo con Eduardo, con el tema de los componentes. Mal, muy mal. El tema de los personajes, aunque sean cucarachas cáusticas o ciertos personajes así, pues no son... Son la misma cosa, ¿sabes? Tienen sus ciertas modificaciones, pero que no... Tienes que tirar de los componentes del juego base, así que no mola, ¿sabes? Y con el precio que tiene, pues no, no merece la pena. Bueno, pues esta ha sido la crítica express del Corazón de Glor. Si queréis ver una crítica más detallada, os dejamos aquí el enlace a la crítica estándar, que hacemos nuestra batería de preguntas. Yo espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis unas buenas partidas. ¡Hasta luego!